¿Queda toda una segunda rueda, Sanbrano, clasificando a la liguilla final? Eso esperamos, vamos a trabajar duro, vamos a trabajar el doble, los resultados que se nos dieron en contra vamos a trabajarlo de la mejor manera y esperemos, esperemos hacer una segunda rueda muy buena y después escalar más arriba. Bueno, ahora, ¿qué le dirías a la hinchada que te conoce, te estiman? La verdad que siempre darle la gracia porque están ahí en todo momento, siempre están fin de semana, fin de semana, sea donde sea, y nada, nosotros estamos en deuda con ellos y ya vamos a salir de esto. Muchas gracias. Vale. José, ¿cuál es la automática que realizan con jugadores con respecto a esta campaña? De nada, a la automática que tenemos, tenemos claro que es una campaña muy mala, tenemos que levantar cabeza luego porque si no nos vamos a quedar abajo y eso es lo que nos debe pasarle al club. ¿Y cómo se levanta cabeza? Entrenando, arreglando bien las cosas, conversando en el camarín que es lo primordial, conversar los problemas, que si alguien tiene problemas, y nada, yo creo que conversando y entrenando, si de otra forma no se puede hacer. ¿Y hay problemas internos? No, no hay problemas, nada, de hecho somos un camarín que estamos todos unidos, nunca hemos tenido un problema, ni cuerpo técnico, ni jugadores, nunca un problema, pero algo nos está pasando que no sale, no sabemos qué. Bueno, suerte. Muchas gracias. Ahora viene una evaluación importante por el sistema de la primera rueda, así que nos mantendremos formado cualquier cosa que sé que pasa. ¿Pero esta evaluación que ustedes la van a considerar por lo que se ha hecho durante toda esta primera rueda? Sí. ¿Estamos que haces a fondo la tabla de posiciones? Sí, se va a hacer una evaluación de partidos, la semana prepartidos, el trabajo del semana. Bueno, y además también estamos a fondo la tabla de posiciones con posibilidad de escenar. Eso es lo más preocupante de todo. Bueno, pero ¿esto sería una solución en cambiar el desastreio? No hemos hablado de eso. ¿O sea que seguiría dando la cuenta? Nosotros hasta el momento Roberto sigue siendo el entrenador, si cambia las condiciones se avisará, pero hasta el momento es el entrenador. Perfecto, ahí estamos ya, ¿ustedes escuchamos?